¡Hola! Pues hace poco hice una cover y gustó mucho, bastante a la gente os gustó mucho la hice así con esta voz así un poco especial que tengo ahora mismo entonces, pues he decidido hacer otra cover y he escogido una canción ahora que yo creo que le va muy bien a este tipo de voz que tengo en estos momentos así que voy a ello y espero que os guste all this I wish you love and I will always love you and I will always love you and I will always love you and I will always love 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 you love you love you love you es preciosa es preciosa y creo que lo he hecho bastante bien lo he hecho bastante bien bueno bueno si queréis que haga alguna otra cover con mi voz especial me lo podéis decir antes de que se me pase y vuelva a cantar mal y bueno pues nada que que muchas gracias comentar compartir el vídeo y darle a me gusta si creéis que lo he hecho bien y nos vemos a la próxima paz y gatos chao ahhh I love you I love you I love you I love you